El trofeo de fútbol veteranos Villa de los Molinos arrancaba la intensa agenda deportiva de este fin de semana en campo de Criptana con el encuentro disputado en la tarde del sábado en el Agustín de la Fuente y que enfrentó al equipo local de veteranos con el conjunto de la Puebla de Almoradiel. Un partido en el que se vieron muchos goles, hasta ocho, y que se decantó del lado del criptanense Tierra de Gigantes. Al margen de lo meramente deportivo y del marcador, jugadores y afición disfrutaron de un gran partido en un ambiente festivo que marca también el inicio de las actividades deportivas de la feria y fiestas en campo de Criptana.